Hola bro, CSBRO es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95%. También es la primera plataforma CSGO guiada por la comunidad. Tú decides qué cajas aparecerán mañana. Sigue el enlace y abre las cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al mejor equipo del mundo de 2021, al Navi de Simple. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo han jugado. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver, bueno, Bit, 18 años, ya está entre los 30 jugadores que más dinero han ganado de toda la historia. Ha llegado en el momento idóneo. También otro que tal baila, perfecto. Tenemos, bueno, evidentemente al MVP de 2021 sin ningún tipo de dudas. A Simple tenemos a Boomings que creo que ha dado un paso al frente muy, muy importante. Y por último a Electronic, como veis un equipo hiper joven, chicos y chicas, muy, muy joven. Con el paso de Raid y Shadow Legends, que simple, que eso es a un personaje. Bueno, tremendo tortón de Boomings. ¿Qué otra cosa chicos y chicas? Hablando de Navi, Monesi, al parecer, atención a lo que voy a decir, que dos le pueden fichar. Así que muchísimo cuidado con las jóvenes promesas. Aunque, como digo, el roster de Navi es uno de los rosters más jóvenes y tienen un pack. O sea, es que pueden hacer tantas cosas este roster. Han ganado ya, bueno, o sea, Bit, por ejemplo, que es algo que ya he dicho alguna vez. Ya ha ganado más que que ni es en siete meses. Eso es una santísima barbaridad. Están ganando muchísimos tornos de seguido. Muy importante. Están ganando, fíjate, tranquilos. Están ganando el Major. Están ganando la Blast. El nivel de Navi este año ha sido espectacular. Tengo que decir una cosa. Simple ya se merecía tener un equipo a la altura. Esto desde mi punto de vista, yo creo que todos sabemos que se lo merecía desde hace tiempo. Pero guau. Guau, cómo han estado. Espero de 2022 lo mismo, lo mismo o más. De hecho, mucha gente, hay casters, entrevistadores. Esta jugada es buenísima también. Esta jugada es buenísima contra Vitality. Hay, pues eso, ¿no? Entrevistas que le hacen y le preguntan. Noche simple, ¿qué te parece esta era de Navi? Y dice, ¿qué era? Llevamos meses. Claro. O sea, no es lo mismo hablar. De la era de los brasileños, de la era de los suecos, de Fanatic. De la era de Astralis, de los daneses. Pero claro, de la era, en este caso, de Navi. Yo creo que estamos en un muy buen momento de Navi. Pero además la era de momento se antoja... Es que no sé cómo decirle. Hangar no ha mucho dinero también. O sea, seamos sinceros. O sea, se han forrado en muy poco tiempo. Y están teniendo un nivel demasiado superior. O sea, todo el mundo yo creo que ve que no hay equipo que pueda ganar a Navi. Gambit, Vitality, bueno... Pero es que si tuvieramos que apostarnos todo nuestro dinero, diríamos Navi. Yo creo que sin ningún tipo de dudas habría... Estaba ahí en IP, que parecía con Divine, los cambios... Astralis ahora con el nuevo roster. Yo lo que creo es que el 2022 va a ser espectacular. Por cierto, esta torta de Beat. Aquí, que era jugador de Virtus.pro, me parece sensacional. Y lo dicho, muy buena época de Counter-Strike, la que va a venir en el 2022. No sé si va a haber dos mechos. Las cosas como son. Ojalá se pueda liar en Counter-Strike. Me encantaría que se liase, tío. Hostia, la música de Beat, tío. Este tío editando es espectacular, ¿eh? ¿Qué cambio de música le ha metido el cabrón? Y bueno, Boom Itz... Con la USP se la pela, se la pela. Saben que están de eco... Forzada, a lo mejor forzada con la pipilla. Y que con la USP igual... Mueren de un disparo. Y esta jugada de Scout... Vale, preguntas, chicos y chicas. Voy a decir... Yo la suelto. Ya cada uno que opine lo que quiera. ¿Queréis que ahora mismo Simple... Está en su mayor pico de forma? Y más allá. ¿Que el nivel actual de Simple... Es el nivel más alto que ha alcanzado un jugador... En toda la historia de CSGO? Decidme en los comentarios. Y si queréis caer a algún jugador... Que ha estado en mejor forma que Simple... Este final de año. Porque creo que el final de año es espectacular. Decidme quién ha sido, por favor. Decidme quién ha sido. Porque me gustaría saber... Con quién podríamos comparar a este Simple, ¿no? Simple Prime, como dirían los... Los youtubers de FIFA. Bit me da un miedo, tío. Lo grande que puede llegar a ser. Y vosotros, mones y chicos y chicas... ¿Lo venderíais a G2? Claro. Creo que ya tiene 16 años, ¿no? Ya puede competir. Pero es que si lo compra G2... No lo suelta. No lo suelta. No creáis que G2 va a ser como Liquid. Que sueltó a Simple. G2 no lo suelta. De hecho, ha pasado con los jugadores del LoL, ¿no? Que algunos se han quedado hasta sin... Sin jugar la competición. Porque G2 ha dicho... No, no, no. No lo soltamos. Suelta bajo contrato. Apagueis la cláusula. O no se va. Claro. Suelta a Monesi cuando esté... Ya experimentado, ¿no? Contra los mejores del mundo. Que ya se nos acuerdan en FPL todos los días. Pero me entendéis, ¿no? Guau. Vídeo espectacular, tío. 2021 un año para enmarcar para el Counter-Strike... Digamos, ruso, ucraniano... Decís, ¿no? Da miedo, da miedo, ¿eh? O sea, realmente está mejorando muchísimo esa región. Pero en muchos juegos, ¿eh? En muchos juegos. Lo cual hace ver el esfuerzo que le han metido. Y sobre todo las academias. Son muy, muy importantes en esa región. Y bueno, como veis, chicos y chicas. Aquí, alzando los premios. Ya sea de Ablaz. En este caso, de Copenhague. También veremos el Major. Ha sido un año increíble para este quinteto. Espectacular, chicos y chicas. En fin. Con esto despido el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado la charla. Que os haya gustado también las jugadas. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.